Ya en la última media hora vamos a charlar con un candidato a diputado nacional por ECO Vamos Corrientes, que es Alfredo Vallejos. Hola Alfredo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar en contacto con ustedes y con su audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, cuénteme, calorcito en Corrientes, dígame que sí. Está un poco lluvioso, estamos con 20 y pico de grados de temperatura ahora. Bueno, pero es un poquito mejor que lo que tenemos nosotros igual. Está muy linda Corrientes, está muy linda la provincia. Sí, muy linda, la verdad es que se viene trabajando, la ciudad también muy linda y bueno, la provincia, los distintos municipios que tenemos, con una presencia permanente lógicamente del gobierno provincial y de los intendentes que trabajan, sí, está linda la provincia la verdad que está muy linda y tuvimos muchos turistas y tenemos constantemente muchos turistas visitándonos. Alfredo, ¿cómo van a encarar esta parte de la campaña? Corrientes es de los únicos distritos donde Juntos por el Cambio logró ganar, el gobernador Valdés de Juntos por el Cambio, gobernador Radical, viene teniendo triunfos desde su reelección y dándole muy buenas noticias a Juntos por el Cambio. ¿Cómo se va a trabajar ahora, de aquí a la primera vuelta, para mejorar la situación? Porque también el efecto Mirey se vio en Corrientes que estuvo una gran cantidad de votos para sorpresa de muchos, a pesar de haber salido terceros. Sí, efectivamente es una de las pocas provincias donde ganó, juntamente con Entre Ríos y la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde ganó Juntos por el Cambio. Vamos a salir a trabajar. Se dio, lógicamente, también la presencia del apoyo a Javier Milei, en esta provincia ocupó el tercer lugar, ahí muy cerquita de Unión por la Patria. Pero bueno, nosotros tuvimos elecciones en el mes de junio, donde tuvimos un apoyo muy importante en nuestra elección local, un cierto provincial y de distintos municipios que votaron allá por el mes de junio. Y si uno hace un análisis de cómo se dieron los resultados en agosto, entendemos que mucha de la gente que nos había acompañado en junio, en esta ocasión optó por otra alternativa a nivel nacional, porque si hay algo que se nota cuando uno mira para atrás y ve los resultados de las elecciones de los distintos años, es que el electorado diferencia claramente lo que es una elección local de lo que es una elección nacional. Y en esta oportunidad también el efecto Milei se hizo presente, y el trabajo que nosotros vamos a encarar, lógicamente, tuvimos una reunión muy importante la semana pasada, donde tuvimos todos los actores políticos de los distintos partidos que conforman ECO, como vamos corrientes, desde el gobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales de toda la provincia, para empezar a diagramar lo que va a hacer la campaña. Y la campaña va a tener que ver con salir a explicarle a los correntinos que necesitamos, que lo mejor para Corrientes es un gobierno de Patricia Bullrich a nivel nacional. Nosotros tuvimos la posibilidad en la campaña de la FASO de que tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Herrera estuvieran presentes en varias oportunidades, conocían los dos cuál era el problema que teníamos los correntinos, esta discriminación de la que hemos sido objeto durante tantos años por parte del kirchnerismo, saben cuáles son los planteos que venimos haciendo y que vamos a seguir haciendo a partir del 10 de diciembre. Es decir, ninguna otra alianza puede decir que su candidato tuvo presencia en Corrientes como ha tenido Patricia Bullrich, también Luis Petri, que nos acompañó en alguna actividad inclusive en el interior de la provincia, como nos gusta a nosotros decir el interior del interior. Es decir, que conocen de primera mano cuál es la situación, la postergación que venimos sufriendo y cuáles son las cuestiones que nosotros vamos a plantear a partir del 10 de diciembre y estamos seguros que va a ser a un gobierno de Juntos por el Cambio encabezado por Patricia Bullrich. Entonces lo que vamos a tener que hacer es, y de esto se trata justamente la diagramación de la campaña, es salir una vez más a ese contacto con nuestro electorado en la provincia explicándole que el cambio posible, el cambio serio, no el salto al vacío, está en apoyar a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cambio. Nosotros somos muy optimistas, a pesar de que ganamos las PASO, y si uno analiza con las PASO presidenciales que se dieron, por ejemplo, en 2015 y 2019, hemos inclusive logrado algunos votos más, así es que seguramente vamos a partir del trabajo que vamos a estar haciendo hasta octubre, vamos a tener todavía un apoyo mucho más importante en Corrientes, junto por el Cambio, para Patricia Bullrich y Luis Petri. Alfredo, ¿usted cree que con esto que está ocurriendo, llega por fin el ciclo del kirchnerismo, ¿se termina el kirchnerismo a nivel nacional? Sí, esa es la primera lectura que hacíamos ya, es el lunes posterior a las PASO, y creo que todos los actores políticos coincidimos, ¿no? Más allá de cómo se dieron la distribución de los votos en las distintas internas, porque recordemos que son unas internas las PASO. Lo importante, la lectura que uno hace, es que dos tercios del electorado que concurrió a las urnas se pronunció de manera contundente por un cambio, es decir, y el gobierno, es decir, el equipo que hoy está gobernando, por decirlo de alguna manera, porque la verdad que si hay algo que no hay en el gobierno, no ha llegado al 30% de apoyo, esto realmente es todo un dato, ¿no? Me parece que estamos ante la presencia de un fin de ciclo del kirchnerismo, y el apoyo a las propuestas del cambio ha sido contundente, y seguramente lo que nosotros vamos a tener que hacer es salir a explicar en profundidad nuestras propuestas, cosa que por ahí otro sector no lo puede hacer, y a partir de, bueno, la incorporación de esta semana, Patricia Bulles ya directamente ha presentado a quien sería su ministro de Economía, me parece que este es un dato muy importante, y no se trata solamente de Melconian, se trata de un grupo importantísimo de técnicos que vienen trabajando hace más de tres años, observando cuál es la realidad, la evolución de la realidad, no solamente económica, sino también social a nivel país, y ha venido trabajando en el diseño de las herramientas que seguramente vamos a aplicar a partir del 10 de diciembre. Me parece que la posibilidad seria y cierta de un cambio pasa por Juntos por el Cambio y por Patricia Bulles y Luis Petri, ¿no? Alfredo, recién hablabas de que se termina el ciclo del kirchnerismo, ¿eso va a permitir, entre los reclamos que ha hecho Corrientes, que ha chocado con la barrera del kirchnerismo, atender de una vez por todas la cuestión de que, un tema que para los argentinos en general no lo saben, no se habla, pero para ustedes los correntinos es muy importante, porque lo viven día a día, que es la problemática con la isla Pipé, esa isla argentina, correntina, que está en el Paraná, pero que rodea de aguas paraguayas, algo que no se entiende muy bien, y que cuando uno lo habla con la gente dicen, ¿de qué me estás hablando? Y digo, mira, pasa esto, y no se puede solucionar porque nunca se pudo tratar en el Congreso a pesar de los reclamos del gobernador. Sí, hay, en realidad que nosotros tenemos claramente fijado cuáles son los ejes a partir de los cuales vamos a estar trabajando, lo que tiene que ver con los intereses de la provincia, ¿no? Ahí hablamos de materia de vivienda, en materia de infraestructura, lo que tiene que ver con la coparticipación, que nosotros en el año 80 hemos tenido un punto de coparticipación, es necesario avanzar con una nueva ley de coparticipación, y seguramente ahí podemos plantear estas cuestiones. Pero sí, en el último tiempo se conoció a nivel país un incidente muy puntual, que tiene que ver con algo que se dio entre los pecadores correntinos y la Armada paraguaya, y eso fue lo que de alguna manera puso nuevamente en el tapete esta cuestión. Pero lo cierto es que en realidad tiene que ver con lo que viven cotidianamente todos los habitantes de la isla Piperia, y tiene que ver con que en su momento la Comisión Delimitadora de Límites no terminó el trámite a nivel de lo que es el Congreso de la Nación de por dónde debe pasar o dónde está el límite entre los dos países en ese punto, ¿no? Y a partir de lo que es el Tratado de Yacyretá quedó inconclusa una cuestión ahí que es delimitar justamente por dónde pasa el límite. Entonces se da una particularidad que aparece hoy a partir de esa falta de definición una isla argentina, que es la isla Piper, como en el medio de aguas paraguayas, ¿no es cierto? A pesar de los reclamos que se vienen haciendo a nivel de un trabajo que debe hacerse en el Senado de la Nación, no hemos tenido eco a pesar de los reclamos de los legisladores provinciales, legisladores nacionales de Corrientes y del gobernador también. Esta es una de las tantas cuestiones que vamos a tener que plantear y que seguramente los correntinos vamos a requerir seguramente del futuro gobierno y de la futura conformación del Senado, ¿no es cierto? Que es tratar de solucionar estas cuestiones. Pero insisto, hay otras que tienen que ver con el día a día y que realmente nos golpean y nos golpean hace mucho tiempo. Si uno observa la inversión, por ejemplo, en vivienda de la Nación en provincias limítrofes, no estamos hablando del Chaco, otra que no es limítrofes, pero es cercana como Formosa, las emisiones, por ejemplo. Vemos que cuando terminó el 2022 la Nación tenía en construcción en Misiones 7.000 viviendas, en el Chaco 5.000 viviendas y en Formosa 6.000. En Corrientes tenía cerca de 700. Entonces, ahí es donde se nota esta discriminación, este dato completamente desigual. Y yo estoy seguro que los correntinos no somos merecedores de este dato por parte del gobierno de la Nación. Por eso queríamos que los candidatos de Juntos por el Cambio estuvieran presentes, vieran cuál es nuestra realidad, lo que significa la postregación. Seguramente muchos de los oyentes que están escuchando conocen lo que es el acceso a la ciudad de Corrientes, una ciudad de 400.000 habitantes que todavía no puede terminar su autovía de acceso. Hoy las obras están completamente paradas. Una obra que había iniciado en el gobierno de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri avanzó poco en estos años. La verdad que debía estar terminada y nos encontramos con la novedad en este año en que directamente las obras se pararon. Entonces, nosotros cuando hablamos de discriminación, de un dato desigual, es porque lo vivimos día a día. No es una opinión, es algo que es palpable, ¿no? Un dato objetivo de la realidad. Y por eso vamos a salir a decirle a los correntinos que seguramente la solución a todos estos problemas y la posibilidad de construir entre todos un gobierno nacional genuinamente federal, que mire de otra forma a las provincias, a Norte Grande y puntualmente a nuestra provincia, pasa por el apoyo a Patricia Bullich y a Juntos por el Cambio. Estoy seguro que ese trabajo, que nosotros siempre lo hacemos desde nuestro espacio político, desde el contacto en cada uno de los municipios con los habitantes de nuestra provincia, va a dar sus frutos y el triunfo de Juntos por el Cambio. En octubre seguramente va a ser inclusive superior al que se dio en agosto. Alfredo, ¿usted cree que va a ser un tanto más complicado trabajar en el Congreso con un ingreso de diputados de Javier Milei más numeroso? Digo, ¿ya no va a ser tan polarizadas las fuerzas dentro de la Cámara? Bueno, a partir de los datos que se dieron en los últimos pasos y si se confirman, ¿no? Habrá que ver cómo queda definitivamente el mapa a partir de octubre, pero cuando hacíamos previa a agosto el análisis ya entendíamos que alguna representación iba a tener y que esto iba seguramente a requerir un trabajo importante dentro del Congreso de la Nación. Y es la posibilidad de dialogar para poder obtener consenso, ¿no es cierto? Ningún sector va a tener la mayoría como para poder imponer sus propuestas. Y yo creo que eso va a tener que ver con algo que debe hacerse en un órgano colegiado como es el Congreso de la Nación, tanto en diputados como en el Senado. Y a partir de ahí me parece que lo que hay que hacer es analizar cada una de las propuestas que puedan venir del Ejecutivo o surgir del propio Congreso y encontrar los caminos que nos lleven a ese diálogo que tanta falta hace, ¿no? Si uno ve por ahí lo que ha sido lamentablemente cómo ha impactado la interna del oficialismo y cómo ha, de alguna manera, terminado de paralizar el Congreso, la actividad de ambas cámaras en este año, yo creo que es una cosa que no se debe repetir. Son muchas las reformas que hay que hacer y muchas de ellas necesariamente tienen que pasar por el Congreso de la Nación. Así que me parece que ahí también hay un desafío de la política para poder encontrar los caminos que nos lleven a, por lo menos, a sentarnos y analizar las distintas propuestas. Y, bueno, va a llegar un punto en el que seguramente se va a tener que votar. Pero lo importante es que debemos ser conscientes que los argentinos están esperando respuestas y muchas de esas respuestas van a tener que surgir del Congreso, ¿no? Sí, claro que sí. Alfredo, muchísimas gracias por esta nota. Que tenga un buen fin de semana. Saludos a usted, a su audiencia. Muchas gracias. Gracias. Hablamos con Alfredo Vallejos, candidato a diputado nacional por ECO. Vamos corrientes.